Venga, pues vamos a empezar. Bueno, gracias a todos y a todas los que estáis aquí. La verdad que me hace mucha ilusión poder tratar hoy este tema, que es el tema de la fiscalidad en Madrid, particularmente ahora que estamos en campaña. Bueno, este es un tema del cual espero que podamos levantar bastante debate público, porque el tema de cómo el gobierno de Ayuso ha usado la fiscalidad en estos últimos años es bastante escandaloso. Y Madrid se ha convertido de alguna manera en nuestro pequeño paraíso fiscal, si me permitís la provocación, en tanto en cuando operan una política de rebaja masiva de impuestos a las grandes rentas y a los grandes patrimonios, que después eso tiene un efecto recaudatorio en el resto de comunidades autónomas, o sea, funciona como de arrastre de capitales de otros sitios, y encima es una política que beneficia a las grandes rentas en Madrid, también en detrimento del gasto público. Y de hecho les estaba comentando ahora a las personas que nos van a acompañar que hay un estudio fabuloso del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, este de aquí, donde explica fabulosamente cómo el gobierno del PP en la Comunidad de Madrid ha desarrollado este esquema. Así que bueno, para hablar hoy con esto tenemos a tres ponentes de lujo, a Carlos Cruzado, que es el presidente de GESTA de los técnicos del Ministerio de Hacienda. ¿Qué tal, Carlos? Tenemos a Lidia Brun, que es macroeconomista, y bueno, una de nuestras economistas de referencia también para los temas de fiscalidad en Europa. Y tenemos a Nacho Álvarez, que es el responsable de Economía de Podemos, también con nosotros, Nacho, encantado. Tenemos un panel de lujo, además en este 14 de abril, que es el Día de la República, y también quiero empezar también haciendo un recordatorio de que hacemos este acto en un día tan señalado como este. Así que bueno, vamos a empezar enseguida. Como sabéis, la dinámica de los que habéis participado en este tipo de charlas es muy sencilla. Vamos a hacer una media hora, 45 minutos de pregunta-respuesta, y después los que queráis hacer preguntas podéis colgar vuestras preguntas en el chat y yo las iré introduciendo a los ponentes. Y la idea, como siempre, los que ya conocéis el formato, es hacerlo en una hora y a las 7 en punto cerramos, ¿vale? Bueno, vamos a empezar con la primera pregunta. Se la voy a trasladar a Carlos. Carlos, a título poco provocativo y de introducción. ¿Tú crees que Madrid es un paraíso fiscal? ¿Sí o no? Buenas tardes. Pues, hombre, si tomamos como referencia el concepto de paraíso fiscal que manejamos, digamos, a nivel internacional, no se puede decir que Madrid sea un paraíso fiscal. Yo más bien diría, tomando las palabras del comité de expertos nombrados para el cambio de modelo de financiación autonómica, que Madrid sería el motor de esa espiral de competencia fiscal a la baja que está suponiendo el que, bueno, no solo Madrid, sino el resto, como muchas otras comunidades autónomas, vayan rebajando sus impuestos, sobre todo patrimoniales, con el riesgo de que, según esta comisión de expertos, pues se lleguen a establecer tipos que no serían los adecuados en este caso, ¿no? Más allá de esto, decir que, desde luego, lo que sí es Madrid es un sistema fiscal muy beneficioso para determinados contribuyentes, ¿no? En un repaso muy rápido, que luego hablaremos de ello, decir que en el impuesto del patrimonio está exento al 100% la cuota y, por tanto, las dos terceras partes de las personas más adineradas, según la estadística de la Agencia Tributaria en España, están domiciliadas en Madrid y no pagan ese impuesto. Se están ahorrando, de media, 750.000 euros. Son aquellas personas que declaran patrimonios no exentos de más de 30 millones de euros. Bueno, esto, desde luego, es un beneficio importante. Conviene hacer un análisis de a quién benefician esta y el resto de bajadas de impuestos en Madrid, ¿no? Y muy rápido, solo decir que en el impuesto de sucesiones, pues es obvio, y los datos están ahí, que a quien benefician es a la transmisión de grandes patrimonios, las sucesiones, digamos, modestas o incluso las relativas a las personas o a los contribuyentes de clase media, ya con las limitaciones, con las minoraciones que hay, no solo en Madrid, sino en el resto de comunidades autónomas, no tributan. Por tanto, dejar esa cuota en el 99,9% bonificada, pues supone que se está apoyando más a estos, ¿no? Y luego, por último, en el impuesto sobre la renta, con las tarifas más bajas, o la tabla con las tarifas más bajas de todas las comunidades autónomas, pues ocurre algo parecido. En todos los tramos hay beneficios o hay unos tipos inferiores a los estatales, pero desde luego, digamos que la mayor parte del beneficio se concentra en los rendimientos declarados a partir de 60.000 euros. Por tanto, sí, la Comunidad de Madrid tiene unos beneficios para los contribuyentes con rentas más altas y con patrimonios y con mayor riqueza. Gracias, Carlos. Lidia, te reboto la pregunta. ¿Madrid es un paraíso fiscal, sí o no? Bueno, en primer lugar, gracias por invitarme. Estoy encantada de estar aquí. Y en segundo lugar, me gustaría decir que gracias también a los madrileños que nos permiten a dos catalanes como Ernesto y yo en mis cuernos en su campaña regional. Aunque quizás Madrid es España dentro de España, entonces podemos hablar todos de él, ¿no? Bueno, yo como me temo que voy a ser la más macarra de esta mesa, lo hago ya sin tampujos, yo diría que la respuesta corta es que sí. Si bien es cierto que entiendo los matices de Carlos, ¿no? Porque cuando hablamos de paraísos fiscales, la gente suele pensar en islas caribeñas remotas, ¿no? Donde grandes multinacionales van ahí a esconder sus beneficios. Y es verdad que no estamos hablando en este caso de evasión de beneficios corporativos porque el impuesto de sociedades es el mismo en toda España y también los tipos sobre los rendimientos del ahorro en el IRPF, ¿no? Dividendos, etcétera. Entonces, en ese sentido, Madrid imita la evasión de esos tipos como serían de los paraísos fiscales clásicos. Pero, como estaba diciendo bien Carlos, pues hay dos impuestos, ¿no? Que son sobre la riqueza, ¿no? Que no son sobre las rentas, sino sobre la riqueza. Que son impuestos quizás un poco particulares que ya debatiremos más adelante, en los que efectivamente la bonificación en Madrid es del 100% o el tipo efectivo es del 0%. Entonces, yo creo que hay evidencia que permite afirmar con rotundidad que en esos dos tipos impositivos Madrid actúa como paraíso fiscal. Me gustaría citar aquí el paper de una colega y amiga mía, Clara Martínez Toledano, que con sus autores tienen un paper llamado, lo recomiendo a todo el mundo que lo quiera leer, paraíso fiscal y imposición a la riqueza y movilidad, que investiga precisamente eso, ¿no? Si Madrid actúa como paraíso fiscal en relación al impuesto de patrimonio, en conclusión, y su, perdón, en particular, y su conclusión es que después de la reintroducción, porque estuvo, lo quitaron de 2008 a 2010, antes estaba más centralizado a nivel estatal, después en 2011 ya fue a discreción de las comunidades autónomas, qué tipos, qué exenciones, etcétera, etcétera. Después de su reintroducción y su descentralización, aumentan hasta un 10%, cinco años después, los contribuyentes del impuesto de patrimonio en Madrid, mientras que en el resto de comunidades autónomas descienden los contribuyentes del impuesto sobre el patrimonio. Luego, Ernesto y yo sabemos muy bien que hablar a veces de paraísos fiscales, aunque haya una objetividad, digamos, académica, como que se puede establecer unos criterios, de tener un tipo estatutario cero o muy bajo, o tener algún tipo de loophole, laguna jurídica, no sé si puedo decirlo, laguna, ¿no?, jurídica que permita evadir, al final, la definición de paraíso fiscal es una definición eminentemente política, ¿no? Esto lo creo que lo puedes explicar tú bien, pero en todo caso, yo creo que el tipo de 0% en patrimonio y en sucesiones en Madrid hay evidencia de que sí que incentiva la movilidad artificial, digamos, de declarantes de esos impuestos, que reduce la base imponible de esos impuestos en otras comunidades autónomas y además es que los discursos de la élite política que ha estado gobernando Madrid en este último periodo, en estas últimas décadas, reclaman Madrid, ¿no?, como atractivo fiscal para grandes capitales, ¿no? O sea, lo plantean como un modelo de desarrollo, ¿no?, como algo característico de la comunidad y también han desarrollado servicios, especialización de servicios legales y financieros de gestión de grandes patrimonios en el paseo de la castellana, ¿no?, que aparecen en los papeles de la castellana y en otros escándalos fiscales. Así que, bueno, yo diría que modestamente, en mi opinión, es que sí. Gracias, Lidia. Nacho, te traslado la pregunta. Buenas tardes. Un placer poder estar aquí con vosotros y gracias por la invitación. Bueno, yo diría que si no es un paraíso se le empieza a parecer bastante y, desde luego, en algunas figuras tributarias, como decía Lidia, claramente podemos decir ya que lo es, ¿no? Hace poco, un periodista, Jaume Viñas, creo que describía muy bien la situación. La política fiscal del PP madrileño decía ha hecho posible algo un tanto inédito y es que Madrid sea hoy la única comunidad autónoma en donde se pagan más impuestos por ganar un sueldo de 15.000 euros que por tener un patrimonio neto de 15 millones. Y esto es muy sintomático, ¿no? Incluso la literatura internacional empieza a concebir ya a Madrid de alguna forma como un paraíso fiscal también, ¿no? En tanto que se ha convertido en una fuerza atractora de millonarios dentro de España. Hay otros países en nuestro entorno, fijémonos quizá la figura más relevante, el impuesto de patrimonio en este sentido, que tienen una imposición a la riqueza también descentralizada. Es el caso de Suiza, por ejemplo, en donde los distintos cantones aplican distintos tipos. Pero en todo caso, el caso de Suiza, por ejemplo, es un impuesto, un tipo homogéneo en todo el territorio. Y la ley estatal prohíbe explícitamente a las regiones eliminarlo. La existencia en España de una descentralización total ha llevado a que el PP aproveche, en el marco de la autonomía fiscal, la existencia de esta posibilidad para generar un auténtico paraíso fiscal para las grandes fortunas dentro del país con un tipo efectivo del 0%. Y esto, en buena medida, constituye una anomalía internacional en los regímenes descentralizados de imposición a la riqueza. Lidia creo que lo explicaba muy bien el caso de esta literatura internacional en donde ya contrasta que efectivamente desde la reinstauración del impuesto al patrimonio la llegada de nuevos declarantes ficticios de otros territorios a Madrid se corresponde exactamente con lo que han perdido otros territorios del resto del Estado en declarantes de la imposición al patrimonio. Y, por lo tanto, son movimientos que obedecen exclusivamente a este carácter de paraíso fiscal que, desde luego, en materia de imposición a la riqueza tiene Madrid. Alguien podría decir pero, bueno, esto reportará suculentos beneficios de alguna u otra forma a la Comunidad de Madrid. La realidad es que como esto no solamente tiene que ver con la imposición a la riqueza sino con el conjunto de figuras tributarias tenemos una paradoja que es poco sorprendente pero que, desde luego, es muy llamativa. La Comunidad Autónoma de Madrid es la comunidad autónoma con mayor nivel de renta per cápita en España, unos 36.000 euros aproximadamente de renta per cápita. Y, al mismo tiempo, es la comunidad autónoma con menores financieros per cápita de todas las comunidades autónomas de régimen común. Estados en el entorno de los 2.600 euros de ingresos per cápita en la Comunidad de Madrid. Es decir, que estamos generando un paraíso fiscal dentro de España que perjudica a otros territorios pero que tampoco beneficia a Madrid y es más que dentro de Madrid seguramente en las siguientes preguntas podamos verlo con más detenimiento genera inequidades de renta enormes y declarantes muy beneficiados en algunos casos de los de renta más alta. Gracias, Nacho. Gracias a los tres por coger las cosas un poco en orden que habéis introducido ya muchos de los temas que vamos a tocar. Vamos primero a qué es lo que tiene Madrid en diferencia al resto de comunidades autónomas para que los que nos siguen lo puedan entender. Vamos contigo, Carlos. Vamos a ver. Yo lo que he visto corrígeme hasta ahora Madrid tiene solo tres tributos propios en comparación con Cataluña que tiene siete y Andalucía cinco. Por cierto, me ha llamado la atención que solo tiene un solo tributo ambiental que es una cosa bastante insólita dentro del marco de las comunidades autónomas. Patrimonio, ya lo habéis dicho, está bonificado al 100%. Lo cual, corrígeme, significa que cualquier renta de más de 700.000 euros a cualquier patrimonio no renta de más de 700.000 euros no paga ni un duro si está en Madrid. Sucesiones y donaciones bonificado al 100% para cónyuges y mayores de 21 años. Tiene el impuesto de transmisiones patrimoniales y impuestos jurídicos documentados más bajos y el marginal superior del IRPF es significativamente más bajo que el resto de comunidades autónomas porque está al 21%. Es decir, si tú estás en el tramo de renta más alto del IRPF en Madrid pagas menos que en la mayoría de comunidades autónomas. Carlos, ¿esto es así? ¿Cómo valoráis esto desde gesta? Sí, esto es así. Más o menos es así. Bueno, en sucesiones es el 99% la bonificación en los grupos 1 y 2 pero también es cierto que en el grupo 3 de parientes ya más lejanos también se ha aprobado unas bonificaciones del 15% y del 10%. Esto en todos los impuestos pues está en los niveles más bajos y por debajo no solo de la media sino de la mayoría de las comunidades autónomas. En impuestos propios es cierto que la recaudación prácticamente en ninguna comunidad es importante pero es cierto también que Madrid es la que menos tiene la que menos recaudación tiene la que menos impuestos propios tiene. Antes comentabais el hecho de que bueno, ese argumento de que viniendo más personas con más riqueza a Madrid pues se producen mayores ingresos en Madrid luego pero ocurre que en el impuesto sobre la renta bueno, es algo en lo que coinciden curiosamente en sus manifestaciones el presidente Sánchez y el expresidente Arnar los dos en algún momento dijeron que el impuesto sobre la renta no lo pagan los ricos por simplificar mucho y llevan razón en cierta medida y eso es uno de los problemas que desde luego tenemos que tener en cuenta y tendrá que tener en cuenta la comisión de expertos que se nombra ahora para afrontar la reforma fiscal por tanto en renta es verdad que tributan y en Madrid dada que están las mayores empresas estamos la mayoría de los funcionarios los funcionarios de la administración del estado en fin hay ejecutivos importantes que son los que tributan pero desde luego la riqueza digamos que tributa a través del impuesto de sociedades mayoritariamente y es ahí también donde habrá que hacer un gran esfuerzo para evitar el problema el agujero que tenemos el gran agujero que tenemos en nuestro sistema tributario que es el del impuesto de sociedades con los datos todavía provisionales del pasado año ha bajado a 15.000 millones la recaudación del impuesto de sociedades todavía no habíamos alcanzado habíamos superado muy poco el 50% de la recaudación del año 2007 y este año pasado ha bajado y ha bajado estrepitosamente no se corresponde la caída tampoco exactamente con la caída de la actividad económica como consecuencia de la crisis y desde luego hay mucho de qué hablar del impuesto de sociedades y de esos agujeros en definitiva Madrid tiene un sistema fiscal que desde luego no se corresponde con las tendencias que estamos oyendo no solo estos días y estas semanas del Fondo Monetario Internacional de la OCDE sino hace ya tiempo en 2007 ya el Fondo Monetario Internacional empezó a cambiar de alguna manera su discurso a partir del monitor fiscal de octubre de 2017 ya se nos dice que la progresividad ese mito de que la progresividad las traba el crecimiento económico pues no es tal y no se ha demostrado y empieza a pedir ya el Fondo Monetario Internacional pues una mayor tributación para las rentas más altas en ese sentido en el impuesto sobre la renta en Madrid pues habría que plantearse desde luego el darle más progresividad tiene solo cinco tramos es el más regresivo el menos progresivo de todas las comunidades autónomas y ahí hay trabajo también para hacer pero también se está hablando ya de los impuestos a la riqueza en definitiva el Fondo Monetario Internacional ya venía hablando de un grave problema económico que hasta entonces solamente se consideraba político y social que es el incremento de las desigualdades y ahí es donde también el sistema fiscal tiene un papel que hacer que en España según todos los datos de la Unión Europea pues no lo estamos haciendo estamos a la cola en España de los países de la Unión respecto de la bueno del efecto redistributivo de nuestro sistema fiscal y eso es algo que choca con esta tendencia con este mantenimiento porque cuando se habla del gobierno de Ayuso en realidad el gobierno de Ayuso no ha modificado el sistema impositivo madrileño en 2019 anunció una serie de bajadas en deducciones en 30 y tal que al final no se aprobaron pero es cierto que desde 2007 2010 2011 los gobiernos de la Comunidad de Madrid sí que han ido pues bajando los impuestos hasta este nivel en el que en el que estamos en definitiva no se corresponde desde luego el nivel impositivo en Madrid y esa menor recaudación per cápita a la que se refería Nacho con la situación de crisis con el incremento del gasto público el gasto en sanidad en prestaciones que ahora necesitamos y tampoco eso corresponde como digo con esas tendencias de los organismos internacionales tampoco sospechosos como el Fondo Monetario Internacional o la OCDE en estas recomendaciones que vienen haciendo porque hay un tema que lo habéis mencionado antes al inicio estos esquemas impositivos en Madrid el gran argumento del PP es que benefician a todos los madrileños porque al final el gran argumento del PP en esta campaña es suerte que está el PP que permite que la maquinaria económica de Madrid funcione gracias a nuestra política fiscal pero Nacho esta política fiscal del PP beneficia a unos pocos en detrimento de la gran mayoría y bueno yo estaba viendo los datos donde decías que Madrid es una de las comunidades que menos ingresa per cápita es decir la bonificación al 100% de patrimonio le ha costado a Madrid una caída una pérdida de recaudación por lo que he leído en el informe este que encargó Chimo Puig de 1.000 millones la desviación por IRPF del tramo de la cuota de referencia estatal 500 2.663 por las medidas en sucesiones es decir esta es una política que beneficia a los ricos Nacho yo creo que claramente es una política que beneficia a las rentas más altas y a los grandes patrimonios creo que cuando hablamos de impuestos cuando hablamos de fiscalidad hay que preguntarse siempre quién y para qué y cuando uno se pregunta quién y para qué puede entender mejor las implicaciones que para los distintos grupos sociales tiene el cómo se recauda el de quién se recauda y cómo se utiliza lógicamente esa recaudación hay algunos ejemplos en Madrid que son evidentes y son palmarios el IRPF y el impuesto de patrimonio me refiero a ellos porque es verdad que el Partido Popular históricamente ha dicho que las bajadas de impuestos beneficiaban a todos los madrileños la realidad es que si nos fijamos por ejemplo en el IRPF Madrid tiene el tipo impositivo máximo más bajo en el tramo autonómico del 21% para bases liquidables superiores a los 53.000 euros al año y es verdad que en el ejercicio de su capacidad normativa el Partido Popular podría haber reducido los tipos solamente en los tramos más bajos pero decidió ir bajándolos en todos los tramos sabiendo que al hacer esto a quien más se beneficia es a las rentas altas y explico por qué porque la consecuencia es muy clara el 7% de los contribuyentes con rentas superiores a los 60.000 euros al año son los que se benefician de casi la mitad de las minoraciones de las cuotas líquidas en el IRPF es decir que cuando bajas supuestamente para todos el impacto fiscal que esto tiene es diferente en función de los grupos de renta y por lo tanto lo que he probado en Madrid es que de los beneficios fiscales fundamentalmente se han beneficiado las rentas más altas en el caso de patrimonio también es muy claro sabéis que la normativa estatal establece un mínimo exento de 700.000 euros en el impuesto de patrimonio por lo tanto es un impuesto que pagan exclusivamente los millonarios bien la comunidad autónoma de Madrid es la única que establece una exención total a estos millonarios y esto supone como tú decías que se deje de recaudar en torno a mil millones de euros mil millones de euros que se dejan de recaudar pero no del conjunto de los madrileños mil millones de euros que se dejan de recaudar exclusivamente de aquellas familias que deberían pagar el impuesto de patrimonio que estamos hablando que es un impuesto con un mínimo exento de 700.000 euros que por lo tanto pagan exclusivamente las familias millonarias creo que en este punto la comunidad de Madrid claramente se sitúa al contrapunto de lo que está siendo el cambio el cambio en las instituciones financieras internacionales la OCDE recientemente el FMI muy recientemente han planteado abiertamente que si queremos reconstruir nuestras economías y reconstruir los propios contratos sociales que se han erosionado en los últimos años a consecuencia de la austeridad pero también a consecuencia de la pandemia hace falta una imposición a las grandes y a las rentas más altas en Madrid es evidente que el contrapunto a esto es muy claro a día de hoy son en torno a unos 15.000 17.000 millonarios en nuestra comunidad los que tienen un patrimonio de en torno a 10 millones de euros los que se han beneficiado fundamentalmente de esta eliminación de esta bonificación desde mi punto de vista muy injusta de la cuota del impuesto de patrimonio que nos hace perder esos mil millones de euros al año a los madrileños pero es que además el coste no es solamente el coste fiscal sino que cuando vemos el para qué en qué se podrían utilizar estos impuestos es cuando observamos claramente que esto tiene un coste para el conjunto de los madrileños Madrid es la comunidad autónoma teniendo mayor renta per cápita de todo el país tiene un menor gasto público sanitario con relación al PIB en un contexto como este que Madrid esté gastando el 3,7% de su PIB en sanidad cuando tenemos que por ejemplo Estudia está por encima del 6% Asturias está por encima del 6% Murcia Canarias Cantabria otras comunidades autónomas del PP están muy por encima lo que observamos claramente son las consecuencias que tiene una política como ha sido la del Partido Popular en la Comunidad de Madrid para el conjunto de la ciudadanía y para la propia fragilidad de los servicios sociales en nuestra comunidad No desde luego bueno yo creo que yo creo que la conclusión de lo que hemos visto hasta ahora es clara es decir tenemos grandes regalos grandes regalos fiscales en Madrid a las grandes rentas los grandes perjudicados son los madrileños como explicaba muy bien Nacho por una menor inversión en servicios públicos pero Lidia los perjudicados no solo son la gran población de Madrid sino estos regalos a los a las grandes fortunas y a las rentas altas perjudica a las demás comunidades autónomas y en este informe y en otro informe que he visto por ahí por ejemplo he podido ver que a estas 6.000 ricos se mudaron a Madrid en 5 años tras la introducción de la bonificación del 100% de patrimonio que explicaba Nacho es decir que esos patrimonios que deberían estar pagando sus impuestos en otras comunidades autónomas lo han dejado de pagar es decir ¿no se hace dumping la política fiscal del PP de Ayuso al resto de comunidades autónomas? Bueno a riesgo de repetir un poco lo que han dicho Carlos y Nacho a ver tener estas externalidades fiscales hacia los territorios de tu alrededor o sea reducir la base imponible sobre los impuestos en los que tú tienes un tipo estatutario cero es una de las definiciones de ser un paraíso fiscal ¿no? Creo que precisamente el paper que estaba citando antes estimaban que aproximadamente se perdía un 5% de la recaudación de impuestos de patrimonio en toda España por el efecto paraíso fiscal de Madrid lo que pasa para hablar de dumping yo creo que hay dos cosas que quizás están un poco relacionadas ¿no? La primera es si esta movilidad digamos de residentes fiscales es una movilidad real en el sentido de que son personas que efectivamente se trasladan a vivir a Madrid y digamos desarrollan su actividad productiva en Madrid o es una movilidad artificial que lo que hace es este desvío de base imponible de un territorio al otro ¿no? Porque si Madrid estuviera consiguiendo capturar actividades económicas de otras comunidades autónomas vía esta imposición nula quizás sí que podríamos hablar con más peso evidencia de dumping fiscal ¿no? Y la otra como ya han comentado Carlos y Nacho es si a Madrid está este modelo digamos de ser un paraíso fiscal como modelo de desarrollo le sale a cuenta en el sentido de que los contribuyentes tienen una sola residencia fiscal luego si las personas se mueven para tributar cero de patrimonio de donaciones y sucesiones y donaciones en Madrid pero sin embargo si están sujetos a otras cuotas del IRPF etcétera pues quizás a nivel de recaudatorio esto estaría compensando ¿no? a Madrid capturar estas rentas sin embargo de nuevo basándome en el paper este que no paro de citar declara esos coautores hacen una exploración demográfica de cuáles son esas personas que se han movido a Madrid y lo que encuentran es que son personas que no son no tienen una gran tributación de IRPF luego no son emprendedores digamos que deciden irse a Madrid porque es el sitio de las grandes oportunidades y ahí van a desarrollar su negocio y crear puestos de trabajo y pagar más de IRPF etcétera no se trata de rentistas sobre todo frente mayor que lo que quieren es resguardar de sus grandísimos patrimonios del efecto de sistemas impositivos más justos además como bien han explicado Carlos y Nacho ya no me quiero extender en eso es que si además Madrid pudiera estar recaudando más de esta gente que traslada su residencia fiscal a Madrid vía otros patrimonios este tampoco lo estaría haciendo porque tiene los tipos marginales más bajos sobre todo IRPF y otros y las bonificaciones fiscales también digamos más regresivas o sea que favorecen más a esas rentas más altas que teóricamente estaría trayendo con patrimonio yo creo que es evidente se ha dicho mucho pero es evidente recordarlo que la concentración de la actividad económica en grandes surbes en el siglo XXI responde a economías de aglomeración es lógico que la actividad económica se concentre en estas grandes urbes tiene poco que ver con el hecho de cuál es el tipo efectivo sobre ciertos patrimonios y tiene mucho más que ver con eso economías de aglomeración y de cómo se producen las externalidades de la actividad productiva y además como bien ha señalado Carlos Madrid tiene este efecto capitalidad en el sentido de que hay una gran infraestructura institucional legal económica etcétera que se sitúa en el Madrid por el hecho de que Madrid es la capital de España luego tiene todas estas ventajas de que ya es un gran sitio de generación de actividad económica además tiene una de las concentraciones de la riqueza más elevadas ya se ha dicho pero bueno doy un dato que creo que no se ha dicho que es que el 1% más rico de los madrileños tiene el 25% de la riqueza de Madrid o sea un cuarto de la riqueza madrileña la tiene el 1% más rico de los madrileños mientras que para el resto de España sigue siendo porque la desigualdad de las riquezas elevadas sigue siendo elevada pero es menos del 20% o sea estamos hablando de un 5% más de diferencia es notable entonces hay mucha riqueza en Madrid hay rentas de la actividad económica que no se derivan de su estatus de paraíso fiscal sino de economías de aglomeración y de su afecto capital y evidentemente Madrid tiene muchísimo margen como estáis explicando para subir los impuestos a los más ricos y digamos dejar de crear esos agujeros de recaudación al resto de territorios y favorecer a los madrileños que necesitan servicios públicos a los que os habéis conectado tarde recordad que podéis ir colgando en el chat las preguntas sé que dejaremos un poco de tiempo al final y las iré leyendo así que los que queráis podéis ir colgando vuestras preguntas en el chat Carlos voy contigo antes mencionabas el grupo de trabajo del Ministerio de Hacienda que se acaba de crear presidido por Jesús Ruiz Huerta ante esta perspectiva desde Gesta ¿qué esperáis de la reforma fiscal que prepara el gobierno? y te lo pregunto primero en los impuestos que hemos tocado específicamente que ha tocado Madrid a la baja ¿qué esperáis que haga ya el Estado digamos el gobierno central si es que tiene en su regulación de patrimonio sucesiones incluso IRP y más allá de eso quizá también preguntarte por sociedades como tú decías es uno de los grandes agujeros que tenemos en nuestro sistema tributario Carlos en relación con el problema de los impuestos cedidos no solo en Madrid en todas las comunidades autónomas hay un consenso generalizado entre los expertos de que es necesario pues una cierta armonización organizar un poco para evitar esta competencia fiscal a la baja antes citaba al comité de expertos que elaboraron el informe para el cambio de modelo de financiación que desde luego coincidían unánimemente en esto pero es que ya la comisión lagares que se nombró por el gobierno popular en 2014 para hacer frente a la reforma fiscal del 2015 ya venía diciendo lo mismo en impuestos de sucesiones ya estaba detectando esa caída esa competencia a la baja y venía diciendo lo mismo o sea yo creo que es una tendencia pues casi unánime que es necesario cierta armonización al sistema por supuesto que manteniendo las peculiaridades o la constitución pues a las comunidades autónomas pero estableciendo un marco por lo menos de mínimos para evitar esta descapitalización de estos impuestos el problema es que esto seguramente tendrá que ir de la mano del acuerdo para el cambio del modelo de financiación y es algo que se va retrasando hace ya tiempo y que no sé si es el mejor momento el gobierno sí que está planteando pues enfrentarse a ello pero no nos engañemos se necesita dinero obviamente para enfrentar ese cambio de modelo las comunidades autónomas bueno van a exigirlo y en ese sentido pues es algo que en este momento es complicado pero esto sería desde luego necesario y luego en cuanto al resto de la reforma pues lo que esperemos es que por fin se afronte esa reforma completa del sistema llevamos muchos años de parcheo nuestro sistema fiscal tiene ya muchos años y hasta ahora se ha ido parcheando en el año 2014 el gobierno del partido popular sí que tenía voluntad según decía de afrontar esa reforma completa pero al final se quedó pues también en un parcheo del impuesto de la renta y de sociedades y nada más entonces es necesario es necesario adaptar al sistema desde luego de suficiencia es algo de lo que se habla mucho y la ministra Montero pues habla y es cierto que tenemos un diferencial en presión fiscal con la medida de la Unión Europea que nos está haciendo pues recaudar del orden de entre 60 y 70 mil millones de euros menos cada año entonces en ese sentido hay que dotar al sistema de suficiencia pero también hay que dotarle de mayor equidad el artículo 31 de la constitución es muy claro cuando habla de justicia fiscal en ese sentido pues observamos que hay una cierta disparidad entre las políticas que hasta ahora se han ido adoptando en relación con el sistema fiscal y la opinión de los ciudadanos a mí me gusta siempre recordar los estudios del CIS respecto de la opinión opinión pública y política fiscal que no es nuevo que esto es una tendencia que se viene dando hace años ya y que los españoles pues en el último estudio que es de julio del pasado año en un 80% estiman que el sistema no es justo que no paga más quien más tiene pero también estiman la mitad o sea el doble de los ciudadanos piensa sobre los que piensan lo contrario que el sistema se tiene que apoyar en impuestos directos más que en impuestos indirectos y lo más llamativo de todo esto que también me gusta destacar es que es una opinión transversal porque en el CIS bueno hay un anexo en el cual se puede ver esa opinión desagregada en función de la afinidad política del voto que recuerdan las personas que contestan y se da en todos los partidos es verdad que en mayor o menor medida pero en todos los votantes de todos los partidos del espectro parlamentario ahora mismo pues mayoritariamente los ciudadanos piensan que el sistema no es justo que no paga más quien más tiene y que debería apoyarse en impuestos directos con lo cual bueno lo que pediría esta comisión de expertos y desde luego al legislativo cuando lleva a cabo esta reforma es que piense más en cuál es esa opinión de los ciudadanos que también demandan mayores prestaciones sociales mayores servicios sanitarios educativos e insisto que también lo hacen desde el punto de vista transversal con independencia del partido al que votan por tanto bueno hay determinados partidos que están planteando pues cuestiones sobre el sistema tributario que no se corresponden con lo que sus votantes nos están diciendo en estos estudios de CIS Nacho ¿cómo ves tú la reforma fiscal? ¿qué es lo que lo que desearías que ver y qué esperas del grupo de expertos que analicen? A mí me parece que Carlos ha descrito muy bien cuáles son los retos que tiene esa comisión y cuáles son las prioridades que tiene esa comisión este gobierno nació con un acuerdo de coalición que refleja ya una voluntad muy clara de abordar una reforma fiscal una reforma fiscal que se pospone el primer año porque la pandemia hace que el hundimiento de la actividad productiva no haga que sea el mejor momento para abordar esta reforma fiscal pero en todo caso a partir de ahí creo que son muy claras las voces tanto dentro de España como especialmente hay que volver a recordar las voces que desde los organismos internacionales están alertando señalando la necesidad de reforzar la capacidad de recaudación que tienen las instituciones públicas que tiene la administración pública en el caso en particular ya contábamos con una brecha de recaudación de diferencia con Europa como comentaba Carlos muy relevante y por lo tanto yo creo que escuchar lo que diciendo en este punto el Fondo Monetario Internacional o la OCDE y trabajar para que el acuerdo de coalición se cumpla en esta materia abordar una reforma fiscal que garantice la suficiencia como explicaba Carlos pero que desde nuestro punto de vista también debe de garantizar una equidad una mayor equidad una justicia fiscal más clara y debe de garantizar también algo que nos está planteando Bruselas en las propias negociaciones para el uso de los fondos vinculados al pacto perdón a los fondos para la reconstrucción y resiliencia que es que nos homogenicemos y nos asimilemos en mayor medida en términos de capacidad recaudatoria a los países de nuestro entorno teniendo en cuenta el tamaño de nuestra economía estamos 6-7 puntos por debajo y esto Bruselas por debajo en términos de recaudación fiscal y esto Bruselas nos lo recuerda porque si no queremos hacer ajustes sobre la inversión sobre el gasto en el futuro que yo creo que no han de hacerse y no se van a hacer la condición o una condición importante para ello es poder contar con la financiación suficiente para garantizar un estado del bienestar que preste los servicios que demanda nuestra ciudadanía me parece que Carlos ha situado muy bien los retos que tiene esa comisión de expertos y quizá bueno la última pregunta que os hago antes de pasar las preguntas del público el chat ya se está animando un poco Lidia lo habéis mencionado varias veces pero la tendencia internacional de los organismos internacionales son en estos momentos contrarios a lo que está haciendo Ayuso ¿tú crees que el movimiento de Biden con la propuesta fiscal bastante atrevida incluso las cosas que quiere hacer a nivel internacional puede hacer mover las cosas en Europa no ya solo en Madrid sino más allá de Madrid hacia una agenda fiscal más progresista? Bueno precisamente es lo que es lo que faltaba yo creo que un actor suficientemente grande con relaciones comerciales importantes también para digamos imponer un cierto criterio fiscal unificado porque es evidente que ahí donde el capital circula libremente se enfrenta a diferentes tipos de fiscalidad nos encontramos un problema de coordinación y entonces podemos señalar mucho al freerider a Irlanda en el caso de Europa si quieres Luxemburgo Holanda Malta etcétera o a Madrid en el caso de España pero al final lo que necesitamos es una regulación global o armonizada que impida que estos casos se produzcan yo diría que lo que hace la administración Biden o más generalmente otros organismos internacionales como RCMI que antes mencionaba Carlos etcétera es simplemente constatar que las tendencias en materia de desigualdad de los últimos 40 años y las tendencias en materia de fiscalidad han divergido o más bien se han complementado la una a la otra o sea ha aumentado la desigualdad de los ingresos que ha pasado con la fiscalidad pues que la fiscalidad ha sido se ha basado más en impuestos indirectos que graban más sobre todo a los más pobres que en impuestos directos que graban proporcionalmente o progresivamente con la renta por otro lado el capital se ha globalizado mientras que el trabajo sigue siendo un factor productivo relativamente inmóvil que ha hecho la fiscalidad pues grabar más o recaudar más de esas rendas de trabajo que de las rendas del capital y además se han producido grandes concentraciones de riqueza donde sobre todo las grandes ganancias de riqueza han venido por ganancias de capital y no tanto digamos por acumulación de ahorros etcétera y la fiscalidad ha grabado más las rentas que la propia riqueza entonces yo creo que estos movimientos del FMI o por ejemplo el de Biden es simplemente constatar de decir bueno hay un aumento bestial de la desigualdad que además de tener digamos implicaciones de justicia social y redistributiva también tiene altos costes digamos en términos de eficiencia o incluso de democracia porque grandes concentraciones patrimoniales al final acaban adquiriendo una influencia política que es evidentemente antidemocrática entonces también hay tanto razones de justicia como razones de eficiencia económica y criterios democráticos digamos para usar la fiscalía que es la herramienta principal para luchar contra la desigualdad de manera más eficaz y la manera más eficaz es armonizándola ahí donde las rentas que se producen y los capitales o la riqueza que hay circula libremente ¿no? yo no me gustaría pensar que quizás Biden por la edad que tiene no lo sé ha decidido digamos quemar esta legislatura ya es la última y ser un nuevo Roosevelt ¿no? quizás y dejar como legado un nuevo sistema de fiscalidad internacional luego mi parte cínica no tengo una parte cínica muy grande pero mi pequeña parte cínica me hace pensar más en términos de economía política y es verdad que ante la dificultad de armonizar sociedades en Europa que bueno no sé si tienes tiempo tú de comentar que ha pasado con la decisión de recursos propios y esa hoja de ruta que parece que está un poco en stand-by pero ya va siendo hora ¿no? de que empecemos a armonizar al menos los impuestos de sociedades a niveles europeos pero ante el estancamiento de esas negociaciones sí creo que se habían empezado a implementar y de hecho yo creo que Nacho fue uno de los grandes exponentes de implementar un impuesto digital sobre las grandes corporaciones digitales en el espíritu que ya había propuesto la Comisión Europea pero que se había quedado estancado en el Consejo ¿no? y Francia ha hecho lo mismo y otros países han hecho lo mismo y frente a eso Estados Unidos ha amenazado con represalias arancelarias etcétera etcétera ¿no? entonces es un poco contradictorio de decir oh Biden viene aquí como el gran salvador de la fiscalidad internacional cuando viene amenazando en poner aranceles si la gente pone impuestos a Google entonces yo haría un poco de lectura de economía política y diría bueno entonces Biden se está dando cuenta de que no de que va a haber una cascada de impuestos digitales que van a afectar sobre todo a grandes corporaciones americanas y frente a no poder evitar eso entonces propone digamos armonizarlo a nivel global para que como mínimo Estados Unidos y sus grandes empresas no salgan perjudicados o al menos que los chinos pillen lo mismo yo diría así como perdón por la brocha gorda pero algo así está realmente muy bien visto esto último desde luego vamos ya con la nos quedan 15 minutos vamos con las preguntas del chat a ver la primera nos dice Jesús en caso de una mayoría progresista en Madrid ¿qué reformas serían más urgentes? ¿qué figuras son más lesivas? ¿qué figuras son más lesivas y se deberían revertir? venga quizá Carlos y Nacho brevemente bueno yo creo que en caso de una mayoría progresista o en caso de que fuera otra mayoría yo creo que la obligación del gobierno en la Comunidad de Madrid a la vista de todo lo que estamos planteando pues es revertir desde luego la bonificación en patrimonio estamos hablando de que bueno de los como decía antes de las 600 personas que declaran en toda España patrimonios no exentos superiores a 30 millones de euros 400 están en Madrid y no están pagando el impuesto frente a los 200 que fuera de Madrid si lo están haciendo estamos hablando de un problema de equidad horizontal pero es que también si vemos lo que podemos llamar ricos si queremos que serían los declarantes de más de 6 millones de euros que son unos 7.000 en España la mitad 3.500 aproximadamente están también en Madrid y también están dejando de pagar el impuesto por tanto si el impuesto está aprobado está en marcha y está implementado en todas las comunidades autónomas con independencia de su color político salvo en Madrid pues parece que a la vista de la situación de la necesidad de recursos que tenemos en este momento y de todas estas cuestiones que están planteando la OCDE el Fondo Monetario Internacional pues esto sería quizá lo más urgente si me permites un segundo solo hoy estamos viendo en la prensa como se destaca que la OCDE en su informe recientísimo habla de la necesidad de esperar a que empiecen la actividad económica a reflotar para empezar a hacer reformas fiscales pero lo que nos está diciendo es que en ese informe de la OCDE se está aplaudiendo la imposición a los servicios digitales y la imposición a las transacciones financieras que es algo que hay que destacar y que hoy no estoy viendo que se esté destacando al igual que el tema también de la imposición de la imposición a determinados el aumento del tema del IVA en las bebidas azucaradas y demás quiero decir que es cierto que hay algunas modificaciones que solamente hay que esperar al 2023 y que antes no van a entrar en vigor o a 2024 o a 2022 o a 2023 perdón pero hay otras que son urgentes y desde luego la de patrimonio parece urgente a la vista de todas las recomendaciones que se vienen haciendo Nacho si Pablo es el próximo presidente de la Comunidad de Madrid te recomendarás que toquen fiscalidad Bueno en primer lugar Carlos ha sido muy claro yo creo que la bonificación absoluta que en este momento tiene el impuesto de patrimonio tiene que ser corregida el impuesto de patrimonio aquellas personas que tengan grandes patrimonios deben de pagarlo lógicamente pero me parece que lo mismo sucede con el impuesto sobre sucesiones y donaciones alguien que hereda un millón dos millones de euros no puede ser que tenga una bonificación como las que vemos en este momento en Madrid bonificaciones del 99% en la cuota del impuesto y por lo tanto un impuesto que tradicionalmente defendieron siempre los liberales porque suponía precisamente la igualdad de oportunidades el poder una cuestión medular en el pensamiento liberal y que en Madrid se presuma de liberalismo y al mismo tiempo no exista o exista una bonificación del 99% en la imposición de sucesiones a grandes herencias si alguien realmente se cree esto de ser liberal lo primero que debería establecer es una fiscalidad a las grandes sucesiones y grandes donaciones por encima del millón o los dos millones de euros con los tramos más altos del IRPF en los tramos más altos del IRPF estamos hablando de rentas por encima de los 60.000 por encima de los 150.000 creo que es posible establecer una fiscalidad similar a la que ya existe en otros territorios de España y por lo tanto garantizar una mayor progresividad también en la Comunidad de Madrid Venga y una muy rápida para los tres si queréis un poco más polémica ¿Qué opináis? Nos la hace Carlos Ruiz ¿Qué opináis de las últimas declaraciones de Gabilondo de que no va a subir los impuestos en Madrid? ¿Quién quiere empezar? Empiezo yo que quizás es más fácil porque acabo de decir justo lo contrario Yo entiendo que en fin que la estrategia electoral de Gabilondo pueda ser la que es pero me parece que si algo necesita los países de la OCDE en este momento si algo necesita España y desde luego si algo necesita la Comunidad de Madrid es repensar y replantear la fiscalidad para garantizar de nuevo recuerdo la fiscalidad no es un instrumento per se es un instrumento que cumple fines y objetivos muy claros y en este caso hacer que Madrid deje de ser la comunidad que menos invierte en sanidad en el conjunto de nuestro territorio y esto exige desde luego a mí me parece que lo serio si alguien se plantea una campaña en seriedad y un gobierno serio es abordar estos debates con rigor y por lo tanto abordar con rigor el hecho de que Madrid deje de ser un paraíso fiscal en algunas figuras fiscales como lo es en este momento Venga Lidia y luego Carlos voy a decir empiezo yo que Nacho está en pre-campaña y mejor que cierre él pero no me ha querido en fin no a mí me parece absolutamente incomprensible sinceramente o sea yo creo que está está la parte coyuntural que hemos estado discutiendo de aumento estructural de las desigualdades siendo la fiscalidad una de las mayores herramientas para luchar contra ello y además de concentración de la riqueza digamos en términos más rentistas en términos más de ineficiencia económica que sabemos que estas rentas al final perjudican la actividad económica estos resultados clásicos de bajar los impuestos estimular la actividad económica en este tipo de desigualdad y de concentración de la riqueza que estamos viendo en los últimos tiempos y precisamente las que está eximiendo Madrid de tributar vía impuesto de patrimonio son precisamente ineficiencias rentas ineficientes económicamente que hay que tasar pero después es que está la parte coyuntural que es que acabamos de sufrir una pandemia mundial única en un siglo toda la sociedad asume que esto va a tener un coste brutal que tenemos que asumir y que compartir entre todos por las múltiples externalidades y la necesidad de compartir riesgos entre todos yo creo que el Estado en el sentido del sector público los Estados los sectores públicos de todo el mundo han demostrado su potencia su capacidad de protección digamos de las rentas de las personas que estaban afectadas y que estaban en mayor situación de vulnerabilidad debido a esta pandemia entonces estamos en una situación coyuntural en la que todo el mundo es consciente de que estamos asumiendo unos costes colectivamente como sociedad muy elevados entonces creo que es un momento políticamente ideal para que haya un consenso amplio en el sentido de exigir más a quien más tiene y a quien menos ha sido afectado precisamente por esta pandemia lo que decía Nacho ahora de no abordar la reforma fiscal en profundidad precisamente en un momento de recesión lo puedo comprender para ciertos tipos por ejemplo lo que hablamos muchas veces de revisar los tipos reducidos del IVA para cierto tipo de productos que al final son más productos de lujo aunque se refiere a la alimentación porque estamos aplicando tipos reducidos a bares y restaurantes bueno vale entiendo llevan un año prácticamente abriendo cerrando con restricciones ok no es el momento de subir las que el IVA a ellos ahora ostras pero las grandes tecnológicas que se han forrado vendiendo que se suscripciones durante todo este tiempo o los grandes patrimonios que no son productivos y que simplemente están ahí resguardando su valor hombre esto sí que es hora de que hagan hacerles tributar y me gustaría cerrar con un tuit yo he venido aquí a hablar de los libros de mis amigos de Guillermo Vidal un amigo mío que dice que me encantó el otro día decía que la campaña del mayor partido de izquierdas de la comunidad autónoma con mayor desigualdad en un contexto en el que se está grabando peligrosamente desigualdad sea no tocar la fiscalidad es una derrota política e intelectual de un calibre espectacular Carlos ¿compartes eso? Sí yo solamente añadir a lo que han comentado Nacho y Lidia que bueno esas declaraciones además son ciertamente contradictorias con las pocas medidas que se han tomado en la ley de presupuestos y que se acaban de implementar en plena crisis que afectan precisamente al impuesto de patrimonio con la creación de ese tramo tanto en rendimientos de la escala general como en los rendimientos del ahorro pero también a patrimonio para aquellas comunidades autónomas que aplican la escala estatal con ese punto que se ha subido por tanto justo los dos impuestos que se han tocado en la ley de presupuestos pues no se entiende que ahora no se pretendan tocar en Madrid que es donde quizá pues mayor problema tenemos con estos dos impuestos Venga y la última pregunta que quizá Lidia te la voy a hacer a ti nos la hace Enrique Carmona que nos la hace desde Bruselas dice la lista negra de la Unión Europea de paraísos fiscales genera confusión y es ineficaz según el Parlamento Europeo siguiendo criterios de justicia y transparencia ¿podría el Parlamento Europeo proponer una legislación que persiga la ínzima presión fiscal de algunos territorios dentro de estados que no son considerados refugios fiscales? ¿sería esta una posible solución a la excepcionalidad de la Comunidad Autónoma de Madrid? Estas las tienes que responder tú Arnett ¿no? ¡Qué burro! A ver el Parlamento Europeo no tiene iniciativa legislativa Bueno pero tú pero tú eres la experta y bueno si quieres la respondo yo creo que la lista negra de paraísos fiscales llevamos reclamando ya desde hace mucho tiempo que tiene que incorporar las jurisdicciones internas de la Unión que es el primer problema que tenemos no tenemos las jurisdicciones internas listadas y entonces pensar que podemos atacar la Comunidad de Madrid con esa lista yo creo que es un poco difícil lo que sí estamos tratando de hacer es que en el comité en el subcomité de fiscalidad que hemos creado en el Parlamento Europeo que trata estas cosas que denunciemos casos particulares y desde luego si las cosas no se mueven en Madrid vamos a tratar de llevar el caso madrileño a la Comisión del Parlamento Europeo sin duda ¿no? como un ejemplo de problema y de mala práctica fiscal dentro de un Estado miembro pero desde luego para responder más la pregunta de Enrique la lista hay que reformarla para incorporar las jurisdicciones internas que es uno de los problemas que tenemos ahora mismo no solo bueno y aquí podemos hablar de Luxemburgo de Holanda y de muchas otras cosas Nacho, Carlos, Lidia queréis añadir algo más que se haya quedado en el tintero que creáis nos hemos dejado este otro tema yo creo que le hemos dado en una hora un repaso casi a todo hemos hablado desde el impuesto de sucesión de naciones patrimonio de sociedades nos hemos ido a Biden pasando por el Fondo Monetario Internacional y ahora por la lista negra de paraisos fiscales de la Unión o sea que yo creo que lo hemos repasado todo bueno Nacho no lo hemos repasado todo quizá porque claro nos hemos concentrado en Madrid hemos olvidado una cosa que Carlos la ha apuntado y que yo creo que es crucial el impuesto de sociedades el impuesto de sociedades antes de la crisis del 2008 recaudaba corrégeme Carlos en torno a los 50.000 millones de euros un poquito menos ahora desde desde 2000 2008 en adelante estamos en la mitad y nos hemos quedado ahí nos hemos quedado ahí yo creo que antes hablaba de la comisión de expertos que ha nombrado el gobierno si tiene un reto entre los muchos que tiene si tiene un reto de expertos es entender esta caída del tipo efectivo que ha vivido el impuesto de sociedades en buena medida no tanto por la caída del tipo nominal sino por por las desgrabaciones y bonificaciones que oradan continuamente la capacidad de autoridad de sociedades y que nos ha dejado un tipo perdón una figura tributaria muy desfiscalizada que recauda la mitad de lo que históricamente venía recaudando y armonizarla a nivel europeo como me a menos las bases imponibles consolidadas efectivamente tenemos esa directiva como lo sabéis para en el consejo está aprobada ya por el parlamento europeo la directiva de armonización y de consolidación de las bases imponibles del impuesto de sociedades está parada en el consejo y luego el otro tema que hay que empezar a ver es un tipo mínimo efectivo europeo que eso es una cosa que es impepinable ya y parece increíble que Biden haya lanzado la idea a nivel global y en la Unión Europea seamos incapaces aún de haber sacado esto a nivel de la Unión yo creo que esa agenda a escala de agenda europea esas dos cosas yo creo que son urgente A mí me ocurre una tercera si me permites que es la información pública de esa información de país por país que ya la tiene la agencia tributaria pero que sería bueno que conociéramos en España por ejemplo esas 22 corporaciones grandes corporaciones que están tributando a nivel mundial al 1,5% entonces esto yo creo que también es un tema que puede venir a solucionar parte del problema por lo menos cara a la opinión pública la transparencia y que la gente conozca cómo están tributando estas grandes empresas en eso tengo mejores noticias porque sabéis que la presidencia portuguesa de la Unión ha logrado desbloquear el desglose de la información fiscal país por país en el Consejo y hemos empezado los trílogos hemos hecho ya el primero y tenemos el segundo trílogo el viernes de la semana que viene y los portugueses se han fijado a sacar el CBCR en su presidencia este semestre luego ahí la pelea que vamos a tener es que en la propuesta del Consejo de esa información pública solo quieren que esa información sea pública para las jurisdicciones de la Unión con lo cual todos los países todas las jurisdicciones paraísos fiscales fuera quedarían fuera que esa es la gran batalla que tenemos pero a ver si podemos daros alguna alegría desde Bruselas y lograr estos seis meses desbloquear eso desde luego de todos modos Ernesto la última mayoría de los beneficios fiscales de las grandes corporaciones se desvían vía Unión Europea que esa es la vergüenza o sea que estoy completamente de acuerdo contigo que necesitan esa desagregación pero estar en un paso adelante será será muy importante si solo tenemos las europeas ya será un paso adelante estoy totalmente de acuerdo contigo aunque déjanos pelear hasta el final por tenerlas de fuera también si podemos bueno estamos ya son las siete y dos nos hemos pasado dos minutos Nacho, Carlos, Lidia yo creo que ha sido un placer ha sido súper entretenido y yo me he divertido mucho he aprendido un montón espero que los los que os habéis conectado también y nada agradeceros muchísimo suerte los que estáis en Madrid Nacho y Carlos con el debate sobre fiscalía en la campaña madrileña espero que seamos capaces de levantarlo un poco porque yo creo que hay que hablar mucho de esto y nada y a Lidia pues nos seguiremos viendo por Bruselas cuando nos dejen muchas gracias por la invitación muchas gracias nada un fuerte abrazo a todos muchísimas gracias hasta luego gracias a todos